Que yo quiero ser el aire que desnuda tus mañanas Y morir en cada beso de esos que nos despeinaba Y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca amigo Es que quiero quedarme para no imaginarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despieres de colores del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti Porque ya lo dijo alguien No es como empieza, es como acabas Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Para averiguar nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca amigo Es que quiero quedarme para no imaginarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despieres de colores del día Que no nos despieres de colores del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti A un milímetro de ti Respirar, respirar, respirar Respirarte A un milímetro de ti